Reyes Diciéndole a su mamá Déjame ir al dieciséis Su madre le contestó Hijo de mi corazón Al dieciséis no vas tú Ahí irás a otra función Encillaron los caballos Agarraron el camino Llegaron a San Antonio Comenzando a tomar vino Entraron a una cantina Se pasearon por el centro Con otro encontró a su novia Y le trató de pleito Su rival le contestó Yo no quisiera pelear Hemos sido muy amigos Te quiero considerar Luego que Reyes sintió Lo filoso del acero Con las ansias de la muerte Fue a caer A un basurero Su rival murió Primero Reyes Ruiz murió a la sed Por culpa de una traidora Murieron un dieciséis La muerte La muerte Con todos A la muerte the la muerte La muerte